Vamos, Ramón, un tema que es, yo leía también esta mañana, que José Luis Sánchez Pérez llamó a una rebelión fiscal, y Leandro Santoro cruzó diciendo, usted ya no es más un comentarista. Ahora, el que votó a Sper lo votó por lo que opinaba comentando, no lo votó a Sper por político, me parece, digo, contestándole a Santoro. Ah, ¿para qué le contesto yo a Sper? José Luis, ¿cómo estás, Marcelo Palacios? Hola, Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a vos y a tu equipo y a los oyentes. Eso lo puede hacer un comentarista o un diputado, o sea, no sé, digo, Santoro, viste, como que divide esas cosas. Le digo, si a vos te votaron por una cosa, ¿por qué tenés que opinar de otra manera, no? A mí lo que me pareció más interesante lo de Santoro fue el claro ejemplo, el claro ejemplo. Faltó que se colgara el cartel, yo soy parte de la corpopolítica, porque parece ser que si vos entrás a la Cámara de Diputados, o a la Cámara de Senadores, o al Poder Ejecutivo, si entrás a la política, sí o sí ya tenés que tener espíritu de cuerpo, en lugar de lo que realmente debería ocurrir con un diputado, que es ser defensor, servidor, del pueblo que te votó y de los ciudadanos que te votaron. Y los ciudadanos que nos votaron a nosotros, votar a una plataforma electoral, que son mis ideas de hace 30 años, es una que quiero llevar a cabo, que es que en Argentina deje de haber esclavos impositivos como hay, y pase a haber verdaderos ciudadanos que son respetados por los servidores públicos que somos nosotros, en este caso yo como diputado, pero la manera en la cual la política se comporta con un ciudadano, que yo quiero representar de la mejor manera posible, es repugnante. El razonamiento de Leandro Santoro, no Leandro Santoro, o Leonardo, Leandro, ¿no? Sí, Leandro, Leandro. No Leandro Santoro persona, pero sí su razonamiento. Es repugnante, porque él me está diciendo, mirá flaco, acá sancionamos subas de impuestos, y vos no podés chillar porque fuma parte de la Cámara de Diputados, las pelotas, hermano. Yo voté en contra de la suba de impuestos, porque yo estoy harto como ciudadano, de ver cómo los ciudadanos, la política se lo fuma en pipa, y discute aumento de gasto público, por ejemplo, como tiene el presupuesto 2022, de 4 billones de pesos, son 4 y 12 ceros, el número 4 y 12 ceros, un aumento de gasto público de esa magnitud, y ¿quién te cree que financia esa plata? Es la gente con más impuestos, porque o son más impuestos hoy, o es más inflación, que también es un impuesto para los que tienen dinero en el bolsillo, o es más impuesto en el futuro también, si es que hoy lo financiás con deuda. Así que, a la larga, el gasto público siempre, o a la corta, es más impuestos. Y hay algo que acá la gente no da más, que pagan impuestos. Y estos tipos no le registran a esto. Por eso digo, bueno, o se baja el gasto público o va a una rebelión fiscal, porque la gente no va a pagar impuestos, y lo sostengo, por supuesto. Y que me hagan las denuncias que quieran. Por eso, ¿por ahí leí también que te podían sancionar? Sí. Escuchame, leía por ahí que no puede ser sancionado, expert, por incumplir con una ley sancionada por el Congreso. Pero mira, no tengo ningún problema que me sancione, pero ojalá arme en una sesión dedicada especialmente a mi sanción con todos los diputados. Hoy le voy a decir lo mismo que pienso ahora. Manga de cara dura, para ustedes el contribuyente. La gente laburo no existe, se cagan en él, y yo estoy acá para defenderlos, el contribuyente, junto con mi compañera de banca, Carolina Pí, para Devanza Libertad. Nosotros estamos para eso en el Congreso. No estamos para tener espíritu de cuerpo, que sería actuar olvidándome del contribuyente y solamente discutir qué pedazo de la torta de impuestos me cabe a mí o a mi intendente, a lo que sea. Ahora, José Luis, Ramón Indart, ¿cómo andás? También sucedió en la semana el tema de reelección a intendentes, que ahí medio que todo funcionó corporativo, se cruzaron los intereses y algunos del frente de todos votaron a favor. El equipo de masa votó en contra, pero los vidadistas votaron en contra, pero el resto de juntos votó a favor. Santilli decía, no puedo creer lo que estoy viendo, pero el bloque mayoritariamente votó a favor. La verdad que ahí no hubo mucha grieta ni mucha discusión ideológica. Bueno, esto yo lo planteé antes de la campaña. Lo planteé hace rato, lo planteé en 2019, por eso me demonizaron los desjuntos por el cambio. En la grieta no está la solución para los problemas de la gente. En la grieta no está la solución para los problemas de la fix impositiva que sufre la gente, las leyes laborales demoníacas que tenemos, la falta de seguridad que hay, el votar con la maldita boleta sábana. Todos estos problemas, que son un drama para los argentinos, no existen para la grieta. La grieta funciona de manera muy corporativa, por eso te votan de manera tan, tan, tan similar en las cosas centrales, centrales, centrales. Y yo lo advertí eso en campaña cuando empecé a ver discursos de gente de juntos, como Santilli, como Larreta, como otros, hasta randazos fuera de juntos, hablando de cuestiones que los liberales sostenemos como yo hace 30 años. Dije, guarda, que no la caguen como gallo hermido a la gente, porque yo no tengo problema que me copien el discurso. Lo que sí tengo problema es que después, cuando los vote la gente creyendo que hay algo de cambio acá en el discurso, hacia algún sentido común, después se da envuelta como una media, que es lo que terminó pasando con el caso de juntos. No solo en diputados, con bienes personales, porque eso de que faltaron tres, uno puede haber faltado porque tenía COVID, pero los otros dos estaban de Farra, una indigna y otra en Alemania. Y lo que pasó en la legislatura de la provincia demuestra que son parte del problema juntos. Y la solución está afuera, en gente como nosotros. Avanza en libertad. ¿Qué fue lo que más te sorprende en estos 20 días siendo diputado? Esto que les decía recién, o que les sugería recién, que ahora tu pregunta me permite precisar lo más todavía, que es la manera obscena con la cual un político, en este caso la Cámara de Diputados, discute el revoleo de guita de un presupuesto sin tener en cuenta un segundo al pobre laburante que se rompe el culo pagando impuestos, dejando de consumir, postergando sus vacaciones, postergando su compra de auto, endeudándose para pagar impuestos. Y estos tipos revolean los impuestos, el gasto público, de una manera obscena. No, yo necesito 500 palos para subsidiar tal cosa, no dame 100 palos para modernizarle el edificio de tal lugar. No, flaco, ¿qué vamos 100 palos, 500, 1000? Hay gente que labura que paga impuestos para que vos revolees esa plata. Eso es lo que más me impresionó. Me impresionó que el ciudadano no existe para la política tradicional. No existe, está, entró la plata, listo, la gastamos toda, como sea, pero se gasta. Mirá, el presupuesto 2022, el presupuesto 2022, lo vuelvo a repetir, tiene un aumento, aumento del gasto público de 4 billones de pesos. 4 y 12 cero. O sea, ¿vos te crees que de dónde sale esa plata? ¿Viene del cielo? No, es gente de laburo que paga impuestos como un condenado para poder financiar ese mayor gasto público. Y ese aumento de impuestos que alguna gente directamente la funde, la derrumba, no lo tienen en cuenta. Por eso nosotros estamos en contra de un presupuesto demencialmente gastomaníaco. cuando recién la gente empieza a asomar un poquito la cabeza después de que lo fundieron en 2020. José Luis, tema bienes personales. Si te descuidas, le estoy preguntando al comentarista, ¿viste cómo te definió Santoro? Le voy a preguntar al comentarista, digo qué sé yo. Tema bienes personales. ¿Qué viste? ¿Qué olfateaste? O sea, se subió, se llevó a 6 millones, sigue siendo mentiroso, tampoco se sabe si es por la boleta de cuánto vale tu departamento o por lo que vale de verdad, si es al dólar de 210 pesos de hoy o es al dólar de 105, 106 pesos. A ver, ¿cuál es tu percepción? Que ahora hay que tener un departamento por ahí de 120 metros porque ahora se permite que el de 80 no entre en bienes personales, no te agarren bienes personales. ¿Cuál es tu posición? Bueno, a ver, datos primero, después te voy a dar mi opinión. Primero, datos. Si tomo el conjunto de lo que pasó entre diputados y Senado, Senado y Diputado, del Congreso, lo que se alió del Congreso Nacional, o sea, diputado más Senado, terminó saliendo una pequeña suba del impuesto a los bienes personales. El Senado bajó el impuesto a los bienes personales al subir el mínimo no imponible y de esa manera liberó de bienes personales a cerca de 500.000 personas, pero de diputados, merced al fracaso de la oposición de Juntos, donde faltaron estos tres diputados, se terminó aumentando bienes personales para las escalas más altas con alícuotas más altas y ni hablar para los que tienen activos en el exterior. Si suman las dos cosas, el impuesto a los bienes personales terminó subiendo, bajando para los relativamente más bajos y subiendo bastante para los más altos. Un impuesto que ni debería existir, porque vos, para comprar el bien personal, tuviste que haber tenido alguna ganancia, haber gastado menos de lo que facturaste o facturaste más de lo que gastaste para mantener tu casa, tu auto, entonces, de alguna manera, ahorraste para eso y cuando vos ahorraste si ganaste plata ya pagaste el impuesto a las ganancias, después te vuelven a cobrar sobre esa misma ganancia cuando compras el bien personal y si se te ocurre dejar herencia para tus hijos, te vuelven a cobrar sobre esa ganancia originalísima el impuesto a la herencia, o sea, te ganaban tres veces lo mismo. Esto no existe en un país civilizado, esto no puede ocurrir, es todo ilegal, inconstitucional, porque es confiscatorio y acá se está normalizando esta normalidad, anormalidad, una locura. Eran todos impuestos, era todos impuestos y cuando yo era chico me acuerdo que los impuestos a las ganancias lo pagaba, yo leía que lo pagaban, no sé, Paolo Roca, Macri, todo ese tipo de gente, mi viejo ni sabía lo que era el impuesto a las ganancias y mi viejo hubiera pagado el impuesto a las ganancias seguramente porque mi vieja tenía tres puestos de maestra, entonces seguramente hoy alguien que tiene tres puestos de maestra si te descuidas termina pagando impuestos a las ganancias. Pero escúchame, hay jubilados que pagan impuestos a las ganancias, un delirio, un delirio, un delirio total, el impuesto a las ganancias hay para agravar la ganancia, la ganancia de las corporaciones o de las empresas, pero aquí grabamos un asalariado para pagar ganancias. Y por más que gane bien, por más que gane bien, por más que... Pero claro, pero claro, pero claro, pero... Impuesto al trabajo, eso es lo que llaman, es impuesto al trabajo. Es un impuesto al laburo. Sí, además, además del impuesto a las ganancias que termina siendo un impuesto al trabajo, tenés que agregar los verdaderos, entre comillas, impuestos al trabajo que en general terminan pagándolo los trabajadores con menos salario de bolsillo, porque ¿quién te cree que paga el costo laboral para la asignación familiar, el costo laboral para la jubilación, el costo laboral para las obras sociales? Al final, una parte la termina pagando el trabajador también con menos salario de bolsillo. ¿Por qué? Porque la gente prefiere laburar por poca guita a no laburar. Si vos le decís a una persona ¿qué preferís? ¿Laburar por poca guita o no laburar? Y no, labura la gente porque es un tema de sanidad mental además de llevar la plata a tu casa. Entonces, como es así la vida, ¿quién termina pagando más los impuestos? el trabajador que el empresario muchas veces. Entonces, al laburante lo agarchás dos veces, lo agarrás con el impuesto a la ganancia propiamente dicho y con una parte no menor de los costos laborales. Para la empresa lo que es un drama más que el costo laboral que es un problema porque una parte sin duda cae en cabeza de la empresa, el drama para la empresa son que las leyes laborales han transformado que tomar un trabajador sea meter una bomba atómica dentro de la empresa porque si tenés un problema el día de mañana la justicia laboral te funde con el juicio por haber echado a una persona. Esto es un delirio también. No le conviene ni al trabajador ni a la empresa esto. Tenemos que cambiarlo. Vamos a cambiar nosotros al Congreso. ¿Estamos para asustarnos 210 el dólar blue 209, 208 en estas cifras? Sí, yo creo que el dólar va a seguir subiendo y cuanto más suba va a depender de si hay o no un acuerdo con el fondo si no hay un acuerdo con el fondo monetario si no hay un acuerdo con el fondo bueno nos vamos a prender fuego a lo bonzo y si hay acuerdo con el fondo igualmente va a subir un poco porque el fondo te va a obligar a cerrar la brecha a cambiar así que el dólar libre va para arriba ya sea el blue o las versiones blancas José Luis felicidades y obviamente que ya no nos vemos porque estamos a 30 felicidades no cambies enojate puteá pero el que te votó a vos y hasta los que no te han votado a vos les gusta que no te transformes que no te vuelvas un político profesional que se hace te prefiero como comentarista aunque sea apesorativo te quedo a partir de ahora el comentarista esper pero preferible un comentarista rebelde que un político entregado no 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 para nada hace 30 años que digo lo mismo y me metí en política que es una chan es un chancherí es una asquerosidad solamente para dotar de aportar a la solución de los problemas del país así que no voy a cambiar te mando un gran saludo a vos gracias por tus llamados un gran saludo a Ramón un gran saludo a todos los chicos que trabajan ahí con ustedes y también a la audiencia de la red que tengan un lindo lindo fin de año y un mejor 2022 perfecto abrazo José Luis abrazo grande ya está